¡Suscríbete al canal! 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 Cambiando cargadores El enemigo asegura Alba El enemigo asegura Bravo Estamos cerca El enemigo asegura Bravo El enemigo asegura Alba El enemigo asegura Bravo El enemigo asegura Alpha Objetivo Alpha perdido El enemigo asegura Bravo Cambiando cargadores Estoy por morir aquí Alpha asegurado Ataque a Evo al lado de la zona El enemigo asegura Bravo Cambiando cargadores El enemigo asegura Bravo El enemigo asegura Alpha El enemigo asegura Alpha Asegurando Charlie Asegurando Bravo El enemigo asegura Alpha Asegurando Alpha Asegurando Bravo Asegurando Charlie Asegurando Alpha Asegurando Charlie Asegurando Alpha Asegurando Alpha Cambiando cargadores Alpha Misión cumplida Buen trabajo